Chicos, despedimos el directo tal y como comenzamos, pero voy a hacer algo, voy a hacer una maravilla Diréis, ¿de qué se trata Vegetta la maravilla? Me la voy a jugar, me la voy a jugar como si no hubiese un mañana Me la voy a jugar como si no hubiese un mañana Hacemos electricidad Perfecto Y terminamos de hacer esto Bajamos Voy a intentar culpar A mi compañera La primera Vale, hago esta Hago esta, perfecto Estoy con Lessossi Y aquí está Destry Me piro Destry y Lessossi juntos Destry y Lessossi juntos Creo que me ha visto Destry Vale, estoy aquí Aquí no me ha visto nadie venir Estoy en cámara bailando Estoy en cámara bailando Y está Barico conmigo Vale Venimos aquí Barico, ¿tienes el escáner? No, no Macho Me lo merece la verdad No te lo tengo Vegetta, no te preocupes Vale De esta kill Vale Vale Lexossi no ha podido ser Willy y Asires tampoco Ni yo tampoco Oye, después de porque Arojit ha estado en cámaras Así que O Barico, Jesús y ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? De igual, pero si es que ha sido Barico o ha sido buen caído, no hay más Bueno, pero déjame Willy, quiero hacer una pregunta Destry, cuando nos hemos encontrado abajo que íbamos a entrar al almacén ¿Vale? Sí ¿Tú has visto en algún momento por allá a Vegetta? No Vegetta, ¿cómo has salido de la parte derecha? De hecho es que lo vi desaparecer Claro, he hecho comunicaciones No te hemos visto por la izquierda y hay una trampilla Vegetta no es porque Vegetta me ha hecho gestos de ir al escáner Hay un escáner, yo no lo tengo, y estaba yo a ver el escáner Así que es absurdo que me ha dado gestos de escáner A ver, a ver, a ver, ahí capeamos Y tengo el escáner yo también Vale, vale, vale Yo también lo tengo en el escáner Pero acordao Acordao tiene Barico ¿Carico no tiene tu找a? Barico Yo votaba al caire Barico Me lo merecía La rata ¿Han dicho me lo merecía? Bueno, Barico Sí, 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 Malkaida ha dicho, me lo merecía ¿Me habéis llegado a un pedazo? Que no sea atrecia Ya lo que faltaba Vale, chicos, aquí se huele a kill report ¿Eh? Hacemos esta Y hacemos Esta de aquí Que sepas Aroya que me van a expulsar, ¿vale? Y voy a culpar Aroya Voy a matar y voy a culpar Aroya, ¿vale? A saco Voy a culpar Aroya a saco para que la expulsen Voy a matar Y voy a culpar Aroya a saco para que me expulsen a mí ¿Vale? Quiero que Aroya hagan esta partida Vale Vale, vale Quiero decir una cosa Un momento, un momento, un momento ¿Quién está en cámaras? No, esperad un momento ¿Quién está en cámaras? Vale, vale, vale ¿No hay nadie en trampilla? ¿Ni ha salido nadie por trampilla? ¿Podéis asegurar que...? Jesús, 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 Jesús Eso sí, un momento, un momento ¿Podéis asegurar que alguno de los dos no se ha metido por trampilla? Vale, pues gente, te falta una pregunta Sí ¿Por qué no ha venido el escándalo? Como ya hemos dicho Claro Voy ahora, voy ahora, si quieres Voy ahora, Jesús Vale, vale, ven ahora Ven ahora, ven ahora Porque... Aroya no habla, ¿eh? Que yo no hablo nunca Ay, por favor No, a ver, ahora en serio Ahora yo no estaba en ningún lado O sea, no me encontraba nadie Yo estaba en el aire No, no, no No me encontraba nadie, ¿eh? No me encontraba nadie Vale Eh, chicos, voy a decir algo más No, no, no es más, por favor Creo Que me ha parecido Que podía haber sido Aroya La que ha entrado Por la trampilla Vale Vale, os lo voy Escuchadme No sé si es Pero creo que puede ser No estoy 100% seguro Os lo digo de verdad Os lo digo de verdad Y no le he culpado Es decir, no he visto trampilla No he visto trampilla Pero me crucé antes por ahí con Aroya Luego no vi Aroya Y estaba el muerto Y... ¿Desde dónde venía Aroya? Yo me la crucé antes Por la zona de las tarjetas Una cosa rápida Jesús Confía que el barico se escaneó No, no, llame que tiene escaneado Sí, no A cierta distancia De forma rara Porque no había Y dijo que tenía escane Eh, chicos Sospechad de Aroya Vuelvo a decir Sospechad El escane era ahora, ¿vale? El escane era el escane Que no tengo escane Que estoy falsa en el escane Dos horas Maricoma, toma el caer Pero que voy, Jesús Cállate, anda tonto Estaría bailando encima de la mesa Ahora mismo No jugando Pues ha matado a Vegetta Para todos Exacto Exacto El cual Sí, eso es una sesión Vale Venimos aquí Hacemos deprisa la del reactor Me tengo que matar a alguien más Jesús ya sospecha de mí Hacemos esta Venimos aquí 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Estoy en gasolina Ahora mismo Y me ha tenido que ver el de cámaras Vale Estoy en gasolina Me ha tenido que ver el de cámaras Estoy con Aroya 10, 9, 8, ahí está Destry, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Muerto Bajamos Venimos aquí 5, marico Destry, perfecto Ostras, que bien Pues vamos al otro Ahí está Ángel Y me he ido a la derecha Con Destry Destry, 6, 5, perfecto ¿Qué, tío? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Vale Vale ¿Vamos a Barico ya, chicos? Esto está claro Sí, sí, Barico, Barico Hombre, escucha Que estábamos cuatro a la derecha Mira He dejado He dejado a Barico Escucha Que he dejado a Barico con Ángel No, no Barico, ¿qué eres tú? Vale, antes de votar Dejadme hablar Vale, vale, vale Lo que tú quieras Vale, lo que tú De igual, te vas Vale, Destry Usa el cerebro Porque yo sé que tú no eres Vale, escúchame Hemos salido De la parte de administración Y hemos ido como para la izquierda Al rector los dos Porque pensábamos que era el rector No hemos dado cuenta que no Hemos ido para la derecha De oxígeno He llegado a oxígeno por arriba Y hemos dejado Hemos dejado Buencaide En la parte de administración Y no se ha metido A quitar oxígeno Y ha aparecido Buencaide Escúchame Os voy a decir Escucha, escucha, escucha Perdón, me voy a defender Me voy a defender un momento Destry, Destry Escucha Me iba a meter en la administración Y he visto a Ángel haciendo los cables Y estaba dentro Barico Y digo, bueno, están los dos Y me he ido para arriba Y estabas tú con Les Ossi Haciendo la otra Y ya me he vuelto con todos vosotros Y estaba en tu cuerpo Vamos, Barico Me quedan 80 segundos Les Ossi, mira Tú ibas a decir una cosa ¿Vale? Rápido, que se va el tiempo Rápido Dime que tú no eres Y sabía que Ángel no era ¿Vale? Barico y Buencaide Se están inculpando entre ellos No, no Sí, eso ya lo sé Pero puede ser muy... No, quiero hablar de ese tema Pero digo de verdad Yo creo que... Aroya está muy callada Y no está culpando a él No, pero un momento No, no, no Que se va a ir Aroya la dejamos Aroya yo la culpé antes, eh Aroya yo la culpé antes igualmente Un momento, un momento Se va el tiempo Escucharme Ahora mismo Yo iba con Barico Y el exorcio hacia la derecha Vino Buencaide Y Barico Vio que íbamos todos arriba Y en vez de ir abajo a quitarlo Mató a Ángel Y luego venía Hacia el de arriba Sin quitar el de abajo De hecho Que yo también Que yo también voto a Barico Pero que vamos a ver Que no, venga Pero que si no Se sigue jugando O si es que no pasa nada O acordáis cuando me echasteis antes Y tampoco me voy a jugar Y la otra De Buencaide Que no, que no Pero si Vamos a ver Destri Te estoy diciendo Que estaba dentro Estaba dentro Ángel Y Barico Y me he ido con vosotros A hacer la otra Y cuando hemos subido Hemos subido todos juntos Y Aroya no ha estado Ya ha venganado Bueno Aroya Aroya yo creo que la vi por una trampilla Eh Yo Aroya la Y la otra es Aroya Porque la vi Creo por una trampilla No estoy muy seguro Pero es la otra que falta Aroya Eres una rata Eres una rata Es que soy muy mala Pero que hacéis Que tengo el escaler Pero que voy a tener el escaler Tonto A tomar por saco Aroya Digo Si me voy yo Que no se vaya Aroya Gracias